Muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl Espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Hoy no saludo a nadie porque estoy grabando solito Ya no se conectó nadie a las 5 de la tarde Así que esperé un ratito y empecé no más con la clase Así que un saludo a todos los que van a estar viendo esta clase grabada Hoy día, día lunes, nos toca funcionamiento de la motocicleta En esta unidad aprenderemos En esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de la motocicleta Hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar Es muy importante saber lo que estamos manejando ¿Ya? Entre mejor sepamos lo que estamos manejando Mejor lo vamos a poder manejar Vamos a poder entender sus límites, etc. ¿Ya? Entonces es muy importante la clase del día de hoy Igual yo voy tratando de ir dando tips ¿Cierto? De qué es lo que puede fallar en los distintos sistemas Y qué es en lo que tenemos que poner atención En los distintos sistemas ¿Ya? Entonces Vamos con ello Omino de orar Omino de orar Ahora sí Ya Entonces Importante Vamos a empezar hablando del chasis ¿Ya? El chasis es este marco Es como el marco de la bicicleta ¿Cierto? Pero obviamente en la moto Es muy parecido Pero obviamente mucho más robusto ¿Ya? El chasis en el fondo Es lo que une Todas las partes que necesitamos Para que esto se transforme en un vehículo Es decir Une el motor Con el estanque Con el asiento Con las ruedas Con las suspensiones Con la dirección Con los frenos Etcétera ¿Ya? El chasis Es el que le da ¿Cierto? El que une El que junta Todas estas piezas ¿Ya? Es importante Entender Que los chasis Pueden ser de distintos materiales El material más común Y por lejos Más usado Es el acero ¿Ya? Que no se le da mucha importancia Por ser precisamente muy común Pero en realidad Es un excelente material ¿Cierto? Que tiene excelentes cualidades ¿Ya? Tanto mecánicas Como estructurales Etcétera También Vamos a encontrar Chasis De otros tipos De metales Como algunas Aleaciones ligeras Ya comúnmente Se le dice Aluminio Pero en realidad No es solo aluminio Sino que es aluminio Con varios otros metales Ahí entre medio Y también ¿Cierto? Tenemos Ya Chasis O al menos Partes De algunos chasis Que son de materiales compuestos Como por ejemplo Fibra de carbono Etcétera ¿Ya? Obviamente Entre más refinado Es el material Con el que está construido El chasis Lo más común Es que la moto Sea más cara ¿Cierto? Y Que De prestación De mejores prestaciones ¿Ya? Entonces Una Algo muy importante Que hay que saber De los chasis Es que los chasis Tienen un número De parte ¿Ya? Ese número De parte Normalmente Está En el cabezal De dirección Que es Donde Es En la punta Del chasis Por donde pasa ¿Cierto? El mecanismo De la dirección Que uno puede girar Hacia la derecha O girar Hacia la izquierda ¿Ya? Ahí Normalmente Es un tubo Y en ese tubo Va Escrito El número De chasis Va como tallado Por decirlo así Ojo con eso Cuando tú compres Una moto Sobre todo Usada Pero también Aplica para Motos nuevas Revisa Que el número De chasis Coincida Con la moto Que a ti Te están vendiendo Revisa Que el número De chasis Coincida Con la moto Que a ti Te están vendiendo ¿Ya? Y revisa También Que ese número De chasis Esté escrito De la forma Más Pulcra Posible ¿Ya? Estos números De chasis Son escritos En la fábrica Donde se hace La motocicleta Por lo tanto Si hay números Chuecos Números corridos Un número Un número Más arriba Un número Más abajo Puede ser Sospechoso ¿Ya? Así que Ojo Ahí Con eso ¿Ya? Ojo Con eso Los chasis Tienen Este número De bin O este número De chasis ¿Cierto? Lo podemos decir De la otra forma Este número Tiene 17 Caracteres Entre letras Y números Y este número Permite identificar A la motocicleta Este es el número Que se hermana Con la patente De la moto Pero por ejemplo La patente Si yo Tomo la moto Me la llevo Y la llevo A otro país ¿Cierto? Y la inscribo En otro país Va a tener Otra patente Pero va a tener El mismo número De chasis ¿Ya? Por ejemplo Cuando vienen Cuando se compran Vehículos Esto En Iquique Por ejemplo Que vienen vehículos Usados desde Japón Este vehículo Tuvo su patente En Japón Y acá en Chile También tiene Su patente Son distintas patentes Una japonesa Y una chilena ¿Cierto? Pero el número De chasis Sigue siendo El mismo ¿Ya? Les digo esto Para que entiendan La importancia Y lo relevante Que es El número De chasis ¿Ya? Y también Para que se protejan Sobre todo Ustedes Que están empezando Que muchos De ustedes Quizás Todavía no se compran Su moto Y se la van a comprar Pronto Revisen Cierto Los números De chasis Inclusive Cuando quieren Ir a ver Una moto Díganle Al Comprador O sea Al vendedor Perdón Díganle Voy a ir a revisar Los números Con mi mecánico Etcétera Y ahí Revisan El número De chasis Cosa que Si la persona También tiene Algo extraño Con la moto De esa forma Se asuste Y les diga Que no Que ya la vendió O se No tengan Ustedes Aquí para ella ¿Ya? Recuerden Que hay Mucha Estafa En las Compra y Venta De vehículos Así que Ojo con ello Entonces Recuerden Que la horquilla Puesta Al chasis Por el cabezal De dirección A través de Rodamientos O Cojinetes ¿Qué es la horquilla? La horquilla Es la suspensión Delantera Delantera De la moto ¿Ya? Y el brazo Vasculante Es la suspensión Trasera De la moto ¿Ya? El brazo Vasculante Es una estructura Perdón El brazo Vasculante Es una estructura ¿Cierto? En la moto Que También puede ser De los mismos Materiales Que mencioné Para el chasis Pero que Permite la suspensión Trasera De la moto Y va adosada A un Monochop ¿Cierto? O A un sistema Doble De suspensión Trasera ¿Ya? Entonces Cuando hablamos De horquilla O basculante Estamos hablando Básicamente De suspensión Delantera En el caso De la horquilla Y suspensión Trasera En el caso Del basculante Ojo Que Para las dos Aplica Lo mismo Que voy a decir Ahora ¿Ya? Estas Suspensiones Ojo Que hay motos Que no tienen Suspension Atrás Pero son muy pocas Así que Las vamos a dejar Afuera ¿Ya? Estas suspensiones Tanto Delantera Como trasera Van a tener Internamente O externamente También puede ser Un Eh Un Resorte En espiral Como el espiral De los cuadernos ¿Ya? Un resorte en espiral Que va a proporcionar Que va a proporcionar La altura De la moto Con un amortiguador Con un amortiguador Y un amortiguador Es una botella Que está llena De aceite Para que suba Y baje Para que suba Y baje ¿Ya? Este espiral Este espiral Que está lleno De aceite Que sube Y que baja ¿Cierto? Y que va compartiendo Los aceites Entre dos cámaras Lo que hace Es disminuir La oscilación Del vehículo Cuando El vehículo En este caso La moto ¿Cierto? Pasa por un bache Se absorbe Y se estira Y queda ahí ¿Ya? Viene la La rueda ¿Cierto? Digamos que mi mano Es la rueda Y aquí está el bache Absorbe ¿Cierto? Se recoge la rueda Pasa por arriba Del bache Y cae nuevamente ¿Cierto? Pero la idea Es que Este Cuando se Comprime No se vuelve A estirar Y no se vuelve A comprimir Y no se vuelve A estirar Repetidamente Lo ideal Es que se Comprima Se estira Y ahí queda ¿Ya? Se disipe Esa energía Si yo pongo Solo el espiral Solo el espiral ¿Cierto? Lo que va a pasar Es que la moto Va a rebotar Un 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 Mucho rato Después de que pase Por un bache Obviamente sabemos Que las calles No están muy buenas Entonces la moto Va a andar todo el rato Así como un barco Subiendo y bajando Esto aplica Para cualquier cosa Que utilice Amortiguadores Y Espiral ¿Ya? Los autos También Si uno ve a veces Un auto Pasa por un bache Y el auto Queda rebotándose ¿Por qué? Porque los amortiguadores Están mal ¿Ya? Bueno Lo que yo quiero Que me entiendan de esto Es que estos amortiguadores Usan aceite En su interior Que ese aceite Pasa de una cámara A otra Para poder lograr ¿Cierto? Que se disipe Esa energía Y Este Lo justo Y preciso ¿Cierto? Llegando a su altura Normal ¿Ya? Entonces La idea de esto La idea de esto Es que ustedes me entiendan Que tenemos Una parte Que da La altura De la moto Que es Este elemento ¿Cierto? Helicoidal O este resorte Y una parte Que hace que Las oscilaciones Cuando pasa por un bache Sean menores Ya las menores posibles Entonces Cuando esto pasa Están las dos cosas Funcionando bien Logramos tener Una máquina ¿Cierto? Un vehículo Que es bastante estable Y bastante confortable ¿Ya? Pero para mí Es más importante Que sea estable A que sea confortable ¿Ya? Aunque las dos cosas son Obviamente son importantes Pero me refiero a que yo Me fijo más en la parte De la conducción De la moto Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué falla hay aquí? ¿Y en qué me debo fijar? Como dije anteriormente Estas suspensiones En su parte interna Llevan aceite Y ese aceite Puede terminar Saliéndose De la moto ¿Ya? Entonces Ojo Con ello Ahí Ese aceite Puede terminar Saliéndose De la moto Si se empieza a salir Lo que debemos hacer Nosotros Es Verificar Y reparar Y hacer el mantenimiento Que corresponde ¿Ya? Importante Hacer el mantenimiento Que corresponde Tengo un segundo Por favor Ellos ¿Qué pasa con ello? ¿Qué pasa con ello? Gracias. Gracias. Ya, disculpenme, chiquillos, pero justo me llegó un mensaje. Mi hijito había tenido un problema, entonces tuve que atender el teléfono. Disculpenme, ¿ya? Ya, entonces estamos hablando, ¿cierto?, de la fuga de aceite en la suspensión. La fuga de aceite en la suspensión empiezan normalmente de forma muy, pero muy sutil, ¿ya? Eso hay que solucionarlo lo antes posible porque de forma sutil pasa después a una forma, o puede pasar después a una forma exagerada. Además, que la, digamos que el ir perdiendo un poquito de aceite, uno piensa que no va a pasar nada, ¿ya? Y claro, en los primeros días probablemente no va a pasar nada, pero hay dos problemas que pueden agravar esta situación, o que pueden hacer que esta situación pase de no ser nada a ser algo un poco más grave. Esos problemas son, uno, que de esa fuga pequeña pase a salir un chorro de aceite, que podría pasar. Y dos, que esa fuga pequeña se mantenga tanto tiempo que a lo largo del tiempo voy a perder mucho aceite de adentro, de poquito en poquito, pero voy a perder mucho aceite de adentro de la telescópica. Por lo tanto, como voy a perder mucho aceite de adentro de la telescópica, lo que va a pasar es que mi telescópica, ¿cierto? Se va a... O va a funcionar mi suspensión, ¿ya? Las dos telescópicas me refiero, o cualquier suspensión delantera o trasera. Con el tiempo va a ir perdiendo efectividad y yo no lo voy a notar. Inclusive, puede que en algún momento me cueste manejar la moto o tengo un accidente y todavía no note que el culpable fue la suspensión, que ya no está en su mejor momento. Entonces, ojo con eso, ¿ya? El tema de la suspensión tiene que ver con la estabilidad, tiene que ver con el comportamiento en curva, tiene que ver con el frenado, tiene que ver con la aceleración, tiene que ver con todo. Por lo tanto, debo tratar de que mi suspensión esté siempre top, ¿ya? Y cuando yo voy a cambiar la suspensión, debo buscar los datos técnicos de cuánto aceite lleva la suspensión. Tampoco puedo echarle aceite así al ojo, ¿ya? Porque las suspensiones normalmente no traen una medida como el aceite del motor. Y uno le echa, después mide, ah, está bien, está mal, ya. Las suspensiones no. Y además que es un servicio que tiene que hacer un profesional, ¿ya? No es como le saco un tapón, le saco el aceite y después le pongo el tapón. No es así, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos, ¿ya? Pónganle atención a sus suspensiones y si necesitan mantenimiento, que van a necesitar cada cierto tiempo, puede ser cinco años, puede ser diez años que duren, ya va a depender de cómo las cuidemos también. Pero en algún momento va a necesitar mantenimiento y traten de estar atentos a que no se les pase el tiempo y a que no se deteriore más de lo que se tiene que deteriorar su moto. ¿Vale? Ojalá les sirvan estos consejos, ¿ya? Dice, esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral, tanto para horquilla o para brazos basculantes, y amortiguadores telescópicos. Trabajan generalmente con aceite, ¿ya? Algunas también, aparte de aceite, se le puede echar algún tipo de gas o algún tipo de aire. Para regular el peso del conductor, debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. Importante. Siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Muy importante, queridos amigos. Después tengo el motor. Como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta. Pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos. ¿Ya? Aquí pasamos a hablar de los famosos motores. Los motores de dos tiempos, en la actualidad, prácticamente ya no se utilizan. ¿Ya? Los motores de dos tiempos, en la actualidad, prácticamente ya no se utilizan. Pero, aún así, ¿cierto? Vamos a explicar la diferencia entre el motor de dos tiempos y el motor de cuatro tiempos. Este es un motor de dos tiempos y este es un motor de cuatro tiempos. Miren, aquí en este motor, los gases de admisión y los gases de escape, los gases de admisión entran por aquí, hasta acá, ¿cierto? Y luego salen por aquí, ¿vale? Gases de admisión entran por aquí, hasta acá, y luego salen por aquí. En cambio, acá, los gases de escape entran por aquí, llegan acá, obviamente cuando el pistón está más abajo, esto se mueve para abajo y para arriba, esto también se mueve para abajo y para arriba, y los gases entran por aquí, ¿cierto? Salen por aquí y salen de ahí hacia afuera. Entonces, estos gases, perdón, estos motores, tienen un principio de funcionamiento parecido, pero distinto. ¿En qué se parecen? En que los dos son de combustión interna, en que tienen pistones, en que tienen cilindro, y más o menos hasta por ahí. Y cigüeñal, cigüeñal también es bastante parecido, ¿ya? Pero tienen principio de funcionamiento distinto. Este motor, para funcionar, es más simple, tiene menos piezas, y entrega una potencia más explosiva, que este que está acá. Este es el que utilizamos casi todos. Y este es el que ya no se utiliza en motos para andar en la calle. ¿Por qué? Ahora sí les digo por qué. Porque este motor es mucho más contaminante que este. Porque aquí admite aire, combustible y aceite. Este motor funciona así, con aire, con combustible y con aceite. Este motor de acá funciona, admite solamente aire y combustible. No quema aceite. Por lo menos no quema aceite de la misma forma que este que está acá. ¿Por qué les digo eso? Porque todos los motores queman algún poquitito de aceite. Digamos que se filtre algún poquitito de aceite hacia arriba, pero es una cantidad ínfima. En algunos motores casi imperceptible, me refiero a que no hay que rellenar aceite entre cámaras. A este motor se le cambia el aceite, como bien nosotros sabemos que las motos cada cierto tiempo hay que cambiar el aceite. Este no, a este no se le cambia el aceite, se le llaman motores de cárter seco. ¿Por qué? Porque el aceite se utiliza para lubricarse, va junto con el combustible y hace todo en la misma gestión. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué ya no se utiliza este? Porque este es muy contaminante. Otra cosa importante es que normalmente estos motores son como más explosivos, como les decía antes, son un poco más inquietos. En el mundo del motociclismo les decimos más inquietos, como que uno acelera y el motor ¡pum! sale de uno. En cambio este es un motor más dócil, que entrega potencia, claro, pero entrega la potencia de forma mucho más dosificada, mucho más fácil de dominar, etcétera, etcétera, etcétera. Muy importante la diferencia, ¿cierto?, entre motores de dos tiempos y motores de cuatro tiempos. Sin embargo, recuerden que motores de cuatro tiempos prácticamente ya no se ven en la calle. Si se ven todavía en algunas competiciones, en algunas marcas, inclusive, inclusive, hay marcas de moto que ya no hacen motores dos tiempos, ¿verdad? Hay marcas de moto que se comprometen con el medio ambiente, etcétera, y ya no hacen motores de dos tiempos, solamente de cuatro tiempos, ¿ya? Entonces, ojo con ello, esto es algo que empezó hace mucho tiempo atrás, ya como 30 años, que estamos prácticamente sin motores de dos tiempos en las motos de CAI, ¿ya? Se ocupaban mucho para la competición, se ocupan, por ejemplo, en motocross todavía, en algunas categorías, en algunas partes por ahí se pueden ocupar algunas motos, sobre todo, sobre todo, en freestyle motocross, no sé si conocen eso, que es cuando las motos saltan y los pilotos hacen trucos en el aire, ya. O sea, eso, ¿cierto? Es muy común, ¿cierto? Que se vean todavía motos de dos tiempos para ese tipo de aplicaciones, pero son cosas puntuales. ¿Dónde más podemos ver motores de dos tiempos? Por ejemplo, en las motosierras, en las motos niveladas, todas estas maquinitas que andan con los motos de la combustión, también son así, portadora de pasto, etcétera, ¿ya? Entonces, eso, diferencias, motor de cuatro tiempos menos potente, entre comillas, menos contaminante también, ¿ya? Motor de dos tiempos más potente, más contaminante, ¿ya? Motor de cuatro tiempos tiene válvulas, motor de dos tiempos tiene lumbreras, y ahí tienen otros datos más, ¿ya? Y ahora nos pasamos a hablar acerca del famoso sistema de lubricación. ¿Qué es la lubricación? La lubricación en la... Iba a decir la ciencia, pero no sé si decir la ciencia, porque la ciencia en la lubricación es la tribología, ¿ya? Pero la lubricación es todo lo que tiene que ver con disminuir el roce por medio de un líquido, hablando por lo menos de motocicleta, ¿ya? O de algún tipo de pasta, como la grasa, ¿ya? La grasa también está hecha a base de aceites. La grasa es como que uno le echa aceite a una esponja, ¿ya? Ustedes me entienden. Esa esponja se le llama espesa. La lubricación hace que cuando yo tengo dos superficies que son rugosas, estas superficies, cuando se están moviendo así, una con otra, bueno, dije, las superficies cuando son rugosas, pero en realidad, microscópicamente, prácticamente todo es rugoso, ¿ya? Yo miro mi mano, la veo lisa, pero si la veo en un microscopio, es muy rugosa. De hecho, lisa entre comillas, ¿ya? A ver, un ejemplo, un mejor ejemplo, voy a dar un mejor ejemplo. Si yo veo... Aquí está mi celular, ¿ya? Ahora, si yo tengo este celular, aquí yo lo veo ultraliso. Pero, pero, si yo lo froto en alguna parte, con otro celular, igual que este ultraliso, lo froto, lo froto, lo froto, después de un rato igual se van a empezar a rayar y se van a empezar a gastar. ¿Por qué? Porque microscópicamente, aunque yo lo vea liso, tiene crestas, tiene crestas, tiene crestas, tiene asperezas. Esas asperezas van chocando unas con otras y van destruyendo los materiales, ¿ya? Cuando yo tengo lubricación, lo que hago es que esas dos superficies no tengan que tocarse. Sino que ahora flotan una sobre la otra en una capita de aceite. Esa capa de aceite, ¿cierto? A esa capa de aceite le llamamos lubricación. ¿Para qué? Para que el roce no provoque daños. Muy buenas tardes, amigo Robert. ¿Cómo estás? ¿Cómo me escuchas? Me puedes hablar a través de la sección de preguntas, por si acaso. Me puedes hablar a través de la sección de preguntas. Gracias. ¿Algo pasó aquí? ¿Se puede funcionar este video? Miren, ahí se está moviendo el motor, ¿cierto? Y este es el aceite que está siendo chupado de la parte de abajo. Va, sube, 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 sube. Entra por aquí, sube, 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 sube. Y llega acá arriba, ¿ya? Todos estos caminos, ¿cierto? Son caminos por donde el aceite va pasando, ¿ya? Se succiona el aceite, se pasa por un filtro y se manda a la parte más alta, ¿ya? Se manda a la parte más alta. Y esta parte más alta empieza, y de esta parte más alta, o sea, todo lo que ya se usó empieza a caer por goteo nuevamente a esta parte baja que se llama cárter, ¿ya? Aquí es donde se acumula el aceite para ser aposado y vuelto a enviar al sistema para que siga lubricando, lubricando, lubricando y lubricando, ¿ya? Dice, los motores de cuatro tiempos tienen un sistema de lubricación independiente. Se refiere a independiente de la gasolina. Ya tiene un sistema específico solo para lubricar. La bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles. Cuando yo disminuyo la fricción, evito el desgaste. Entre más fricción, más desgaste. Entre más fricción, más temperatura, ¿ya? Entonces, le bajo la temperatura al lubricar, y además, como el aceite solamente pasa por ahí y sigue su camino, y después vuelve a pasar y sigue su camino, y así, el aceite no está estancado en un lugar, sino que está continuamente girando, girando y girando, ¿ya? Entonces, en esa dinámica, ¿cierto? Vamos a entender que el aceite también arrastra temperatura con él. Ya toma la temperatura y se la va llevando hasta el cárter, y desde el cárter también se evacúa un poquito de temperatura. La principal función del aceite siempre es lubricar, ¿ya? Esa es su función, ese es su fin. Pero además, aprovecha de hacer otras tareas, como por ejemplo, refrigerar, limpiar, informar, sellar, etc. ¿Ya? Entonces, no da lo mismo el aceite que yo le eche. En esta parte, les quiero decir que un aceite de buena calidad, ¿cierto? Va a alargar la vida útil de su moto sin tener que rehacer el motor, ¿ya? El aceite hace que el motor dure más, y arreglar un motor es bastante caro, ¿ya? Dependiendo del vehículo, puede ser, puede costar un cuarto de lo que vale el vehículo, o la mitad de lo que vale el vehículo, inclusive en algunos casos más de lo que vale el vehículo, ¿ya? Hablando de vehículos ya que son más viejos. Entonces, si yo tengo un motor en buen funcionamiento, la forma de cuidarlo es poniendo un aceite que valga la pena, ¿ya? O sea, no se trata de echar el aceite más caro. Se trata de echar el aceite que corresponda por la norma que cumple y por el grado, ¿ya? Por ejemplo, si me piden 1540, yo debo poner 1540. Pero ese 1540 viene aparejado con una normativa, por ejemplo, API o por ejemplo, ASEA. API es una normativa del mercado americano, y ASEA es una normativa del mercado europeo. Si ustedes me preguntan a mí, me gustan más las normativas europeas, ¿ya? Pero importante que cumpla con la normativa que el fabricante de la moto te pide, ¿ya? Si ustedes han visto más clases de estas, se van a dar cuenta que hay muchos tipos de normativas, ¿cierto? Y que todo lo que está bien, normalmente está regulado por algún tipo de norma, ¿ya? Así que, ojo con ello. Después dice que siempre debo controlar el aceite con las pautas del fabricante. El fabricante, cuando compro la moto, me entrega un manual de usuario. Si no tengo el manual de usuario, por cualquier motivo, puedo buscar esa información en internet. A veces, inclusive en la misma página de la barca, puede haber acceso a los manuales de usuario. Ojo, de usuario, no de taller. Ya van a decir, no, yo busqué el manual de usuario, y me costó mucho encontrarlo, nadie lo tenía. Lo que cuesta encontrar es el manual de taller, muchas veces. Pero el manual de usuario, usualmente, es mucho más fácil de encontrar porque todos los usuarios de motos nuevas deberían tenerlo, ¿ya? Y porque es algo que es para el usuario, no para el mecánico, ¿ya? Entonces, mucho ojo en eso, tratar de verificar qué es lo que hice en mi manual de fabricante. Y llevarlo a cabo, ¿cierto? O sea, si me dice, el fabricante me dice que debo cambiar aceite cada mil kilómetros, cada mil kilómetros lo cambio. Si me dice que debo cambiar aceite cada, no sé, cinco mil, cada cinco mil. Si me dice cada diez mil, cada diez mil, ¿ya? Dependiendo, siempre dependiendo de lo que el fabricante diga, ¿ya? Siempre dependiendo de lo que el fabricante diga, se me fue la cámara, no sé cómo esto. Siempre dependiendo de lo que el fabricante diga, si el fabricante dice cada cien mil, bueno, cada cien mil se cambiará, ¿ya? Bueno, estamos terminando ya, así que no creo que sea tanto problema, ¿ya? ¿Ya? No, un segundo. Oh, se volvió a ir, casi. Ya, bueno, no importa. Ya, entonces, ¿cierto? Ya tenemos claro el tema de los aceites. Recuerden que, además, en las motos se combina el motor con la caja de cambios. Es decir, el mismo aceite se utiliza para el motor y se utiliza para la caja de cambios. Por lo tanto, más importante aún, poder, ¿cierto? Poner el mejor aceite posible en nuestros motores. ¿Ya? Terminados. Ya, vamos a hablar del escape en estos tres minutos que quedan. El sistema de escape, queridos alumnos, es un sistema que permite que la moto y los motores y los autos y los buses sean utilizables en las calles. ¿Por qué? Que si no serían tan ruidosos que no podríamos andar en ellos, ¿ya? Por lo tanto, traten siempre de mantener su sistema de escape original. Por último, si van a poner un sistema de escape, que no lo recomiendo, pero si van a poner un sistema de escape, que en ningún caso sea un sistema de escape de baja calidad. Baja calidad en un sistema de escape es bajo precio. ¿Ya? Si el sistema de escape es de bajo precio, entonces lo que va a pasar, ¿cierto? Es que te va a durar muy poco y que va a sonar como un verdadero tarro, ¿ya? Que es un tarro, a lo que suena muy feo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo también cometí el error de cortarle el escape hace muchos años atrás, sí. De cortar el escape al mismo tiempo y ponerle un escape, cierto, de estos chinosos que valen como 40, 50, 60 lucas. Pero, ¿qué pasó? Que el escape me duró muy poco. Yo creo que duró como un mes. Se empezó a soltar entero, se le cayeron los embellecedores. ¡Oh, sí fue! Llegó a ser chistoso. Tan malo solo el escape, que la persona que me vendió el escape me devolvió la plata. Me respondió por ese escape. ¿Ya? O me pasó otro escape por eso. No, me cambió por otro escape nuevo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabía que los escapes que vendía, cierto, eran malos probablemente. ¿Ya? Entonces, no se hizo mucho problema y me devolvió, cierto, la plata. O me cambió por otro escape. Pero el resultado es que al final yo volví al escape original. Que el escape estos de bajo precio, normalmente son de muy mala calidad. No cometen ese error. Mejor gasten esa plata en algo para la moto. ¿Ya? Algo que realmente le sirve y mejore el performance de la moto. Como por ejemplo, mejores neumáticos. ¿Ya? O por ejemplo, mejores pastillas de freno. Etcétera. ¿Ya? Cosas que sí valen la pena. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un escape de buena calidad, la verdad que es bastante caro. ¿Ya? 350.000 pesos puede costar un escape fácilmente. Y escapes que valen un millón de pesos también. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo. Esto es PracticaTex.cl. Nos vemos. Cuídense. Que les vaya muy bien. Y chau, chau. Esという Ranger Ar Y su carrera. Muchas gracias. Enciends. Chau. Ojo. Mi deberán hacer más fáciles. Que les vaya muy bien. La verdad es que les vaya bien, ¿vale? Que se puede hacer muy bien. Gracias por ver el video